Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al inicio de una nueva serie en el día de hoy, 22 de diciembre de 2018. Iniciamos una serie que terminará en abril de 2019 con la llegada de Grasselmania 35. Hoy chicos, os presento mi combate soñado, AJ Styles contra Seth Rollins, estelarizando Grasselmania 35. Así que estoy deseando leer vuestros comentarios, ya que debéis elegir vuestro combate deseado para Grasselmania 35, siempre y cuando lo traeré, que sea el más votado, ¿vale? En lo que me fijaré, lo voy a decir ya en el principio para que nadie se lo pierda. No me fijaré en si hay 10 comentarios diciendo Roman Reigns contra John Cena, sino me fijaré cuál es el que tiene más likes. Así que consigue que el tuyo sea el más votado o vota aquel combate que te gustaría. De aquí a abril tenemos para traer una locura de combates, así que de vosotros dependrá cuáles sean y también con qué frecuencia según los likes que consigamos, ¿vale? Así que yo os presento el mío, Seth Rollins contra AJ Styles. Vamos a irnos a la Playstation 4. Aquí estamos chavales, madre mía, qué combatazo. Encima lo he puesto en Last Man Standing. Puede quedar brutal, con impulso en lento, así que va a ser un combate, imagino, que bastante duradero, pero lo vamos a disfrutar. ¿Por qué estos dos? Pues porque básicamente me parece que son las mejores superstars a día de hoy en WWE, nos darían un combate de sueños. Ayer hablamos de ellos en un combate que formaron Tag Team en Triple 2 de Troops. Y sería increíble verlos enfrentados uno contra uno. Mi sueño sería que llegasen como campeón universal y como campeón de la WWE respectivamente, pero bueno, eso es bastante más complicado. Me he elegido a Seth Rollins porque a día de hoy me gusta más que AJ Styles, aunque para mí AJ Styles es más favorito en cuanto a gusto personal que Seth Rollins, pero a día de hoy es que disfrute demasiado con él como para no elegírmela. Así que nos vamos al combate. La arena de WrestleMania 35 que he encontrado, he estado probando varias, no me convence demasiado, pero bueno, es algo que también a medida que avance la serie mejoraremos, ya que la gente subirá más arenas de WrestleMania 35. Y no me enrollo más, vamos al combate, vamos a disfrutar. Espero que os guste esta nueva serie. Let's go. ¡No! ¡No! Mira, que esto ya empieza, aquí tenemos la arena, no es nada del otro mundo. Si no recuerdo mal, está hecha basada en la de WrestleMania 31. Venga, vente conmigo. Vengo de grabar el Asiera de W13, que no sé si habéis tenido hoy ya o lo tendréis a lo largo del día. Y madre mía, los Contrae son otro mundo y ahora estoy un poquito así desorientado, pero mira, rápidamente, nos desenvolvemos bien. Buen inicio el que está teniendo Seth Rollins. Quiero que de verdad este combate quede para estar orgulloso yo mismo de decir, joder, he hecho el combate de mis sueños y encima ha quedado genial, así que voy a tratar de concentrarme para no solo intentar ganarlo, que es algo realmente más secundario, sino que vosotros disfrutéis muchísimo del combate, ¿vale chavales? Ahí está ese suplex que va a llegar, Seth Rollins ahora. Dándole cañita de la buena a AJ Styles. Es un last man standing, el ganador será el que logre tener a su rival 10 segundos en la lona o en el ringside. ¿Vale? Otra más y patada al rostro. Bien ahora Rollins. Vente conmigo. Nos invierte, cuidadín. Invertimos nosotros también. Menudo baile. Punta pie. ¡Eh! Tremenda patada, chavales. Tremenda patadita la que se acaba de llevar AJ Styles. Vamos a ir al ringside, amigo. Nos burlamos de él. Ven para mí, ven para mí. Que no, ya voy yo para ti. Ahí está. Ahí está la spear de Seth Rollins. Y ojo, ¿eh? Ojo porque el árbitro va hacia abajo, pero es que nosotros también vamos a ir de una manera un poco más práctica. Práctica Swiss Seat Dive de Seth Rollins hacia AJ Styles. Voy a mostrar, chicos, ajustes del juego. Dificulta leyenda, ¿vale? Siempre lo hago cuando el combate empieza muy bien para mí. Después de esto suele darse la vuelta. Parece que el juego me escucha o algo por el estilo. Pero bueno, simplemente os quiero hacer ver que aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿eh? Ahí está. Golpe contra el logo de Grassermenia35. Ahora contra la barrera. Y toma, toma, toma. Tres puñetazos terribles. What? Se acaba de levantar. No sé si con la venganza o con el comeback. Imagino que con la venganza. Ahí está contra el poste. Y AJ Styles que no está pudiendo hacer nada contra el bueno de Seth Rollins. La cuenta que empieza. Pero yo no quiero ningún tipo de cuenta todavía, árbitro. Ahí está. Bueno, en lo que cuenta vamos a ir aquí a retirar esta tapa. Si me deja el señor... ¡Ojo! ¡Ojo que se cayó el referee, amigos! Se cayó el árbitro. Así que la cuenta se anula por completo. Vale, tremendo punta a pie. Otro más. No, este ya no lo dejó pasar AJ. Lo invertimos bien ahora. Contra la mesa. Y se va a venir por el rostro de AJ. Ahí está. Vale, no vuelvo a invertir. Cuidado ahí. Madre mía, le estamos dando mucha caña a AJ Styles, eh. Pensaba que esto iba a ser un poquito más igualado. El splash a la espalda del Phenomenal One, que es muy bueno por parte de Seth Rollins. Nos invierte, nos invierte ahora AJ Styles. Ahí está. Cuidado. ¡Ojo! Powerbomb. Powerbomb de AJ Styles. Y se atreva a burlarse. Después de la paliza que está recibiendo. ¿Dónde vas, compañero? Que estoy aquí. ¿Has venido ahora a sermina 35 bebido o qué te pasa hoy? Grave error, eh. Grave error, AJ Styles. Lo que acabas de hacer. Y Seth Rollins que aprovecha para saludar a todo el universo de hoy y a todos vosotros también. Que estáis viendo este auténtico combatazo. Toma ahora la ligera ventaja AJ Styles. Está, está hoy AJ Styles muy blandito, eh. No sé qué le ocurre, la verdad. No sé qué le ocurre, viene muy blandito. Y eso que tiene más media, eh. Que Seth Rollins, Seth Rollins solo tiene 88. ¡Ojo! Le íbamos a hacer la Super Kick, pero me invirtió. Duelo de inversiones ahora el que estamos teniendo. Y ahora sí se va a venir, chicos. Super Kick de Rollins. A la barbilla de AJ Styles. Que se levanta muy rápido. ¡Ojo! Nos invirtió ese antebrazo. Y ahora creo que no tengo reversals. Efectivamente. Perdonad, chicos. Todavía tengo un poquito la garganta ahí fastidiada. No tengo reversa. Si nos vamos de comer esa llave contra el filo del cuadrilátero. Ahora sí nos volvió. Perfecto. El remate este lo quiero usar contra la mesa de los comentaristas, amigos. Ojo, eh. Se puede venir sangre. Se vino sangre. Se vino tremenda brecha al rostro de AJ Styles. Venga. Vente para aquí, amigo. Comentaristas. Michael Cole, Corey Graves, compañía. Buscaros otro lugar. Porque se acabó la retransmisión. Vale, veo que lo han captado. Y más que lo van a captar ahora. Porque colocamos aquí a AJ Styles. Y se viene movimiento, my God. Se viene movimiento Benji. La brecha de AJ Styles. Que todavía sigue. Y tremendo suplex. Que parte la mesa de los comentaristas. Retransmitiendo Graselmania 35. Tómalo. Ahí está. Ojo, que se quedó como atrapado, ¿no? Entre los tablones de la mesa. No, esta no me hace falta. AJ Styles que no sé si se va a poder recuperar, eh. AJ Styles que no sé si se va a poder recuperar. Que lo está teniendo bastante fácil. Lo estamos teniendo, mejor dicho. No, todavía no me apetece acabar. Espero no arrepentirme en un futuro. Pero todavía no me apetece acabar para nada. Oh, no se ha invertido. Espérate, espérate. Esperad, esos compañeros. No le podemos invertir. Ojo, la lleva a la nuca. AJ Styles. No prueba el conteo de 10. Me gusta, me gusta como piensas, AJ. Oh. Tremenda patada. Debe tener un momento personal seguro, eh. Madre mía, ahora la que nos está dando, eh. Hasta en el carnet de identidad sigue, sigue y sigue, AJ Styles. Castigando a Seth Rollins. Y se va para lo alto del ring. ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes miedo o qué? La verdad que deberías. Vale, le vamos a dar por la espalda. Ahí está, como los traidores. Como los traidores por la espalda. Uh, tremenda patada. Esto está bastante de cara, eh. El combate, la verdad. Está bastante encarrilado. Venga, hacia la tercera cuerda. Claro que sí, Seth Rollins. Let's go. Venga, colócalo ahí. No nos invierte, AJ Styles. Y esto, esto va a doler, eh. Esto va a doler muchísimo. Tremendo superplex. Ahí con media vuelta por parte del arquitecto Seth Rollins. Aplaude, incluso. Me ha parecido ver ahí en la animación, eh. Ojo, nos invierte. Cuidado. Invertimos nosotros también. Iris Whip contra las cuerdas. Y toma ese derechazo. De nuevo vamos a hacer otro Swishy Dive. Esta vez, en este lateral. Pegadito a la barricada del público. Swishy Dive de Seth Rollins. Está esto ya prácticamente sentenciado. Realmente, yo creo que a la que le hagamos al árbitro contar hasta 10. No va a tardar en absoluto en darlos la victoria. Vamos a tercera cuerda, chavales. Vamos a empezar el road to final del combate. Ojo, pues tal vez no, eh. Tal vez AJ Styles no está muy de acuerdo. Su sangre que no dice lo contrario. Pero bueno, no tengo... Sí, sí que tenía inversiones. Es que buena, porque es bastante difícil de invertir, eh. Ese combo de golpes. Doble patada ahí a la espalda de AJ. Peínate, peínate, Seth Rollins. Porque AJ Styles lo vamos a despeinar. Casi 5 estrellas de combate. No tengo todavía movimiento personal. No lo tengo. Me resulta extraño. Puse el impulso en lento, como visteis. ¡Uh! Pero ya os digo, AJ Styles es que no está poniendo ningún tipo de... De complicación, ¿no? Soy el único que lo piensa. No sé si va a caer contra el escalón, pero lo vamos a intentar. ¡Uh! Pues sí que cayó, sí. Sí que cayó contra el escalón, amigos. Le vamos a pedir ahora que se levante. Let's go, a volar Rollins. ¡Uh! Nos invirtió en AJ. Cuidado. Vale, invertimos nosotros también. Tenemos movimiento personal. Así que vamos a intentar buscar otra nueva superkick. Ahí está. En esta ocasión fue la altura del estómago. Y ahora, chicos, vamos a intentar poner punto y final a este combate. A mi combate soñado para Guashermina35 con un tremendo rodillazo al rostro. Que vamos a ver ahora la repetición. Ahí lo llevas, compadre. Y Seth Rollins que se sube al ring como los ganadores. El árbitro que empieza el conteo. Y Seth Rollins que dice, se acabó, ¿eh? AJ Styles que no lo veo con intención de levantarse, la verdad. Aunque no tenemos las cinco estrellas de combate. Y me gustaría conseguirlas, la verdad. Así que lo siento, árbitro, por interrumpirte una vez más. Te prometo que la siguiente es la definitiva. Pero quiero las cinco estrellas. Las quiero y lo vamos a conseguir. Venga, vente para acá. ¡Uh! Y hasta que se cae, ya está en C. No ha podido con Seth Rollins. Eso es un hecho y lo estamos viendo todos aquí. ¡Oh! Ojo, pues espérate, ¿eh? Espérate que no hay que... ¿Cómo se dice? Coger la piel del oso antes de cazarlo. Vender la piel del oso antes de cazarlo. Vale, buena la inversión. Me vuelve a invertir. Ahora sí que está más igualado esto. ¿Dónde vas? Pero ¿dónde vas, eh, AJ? No, no te me burles otra vez, amigo. Vuelves a caer en la... En la misma piedra constantemente, menospreciando a Seth Rollins. Tenemos el comeback, ¿eh? Así que ahora intentaré... Intentaré utilizarlo. ¡Oh! Suplex contra el escalón. Menos mal del comeback. Menos mal del comeback. Toma esa doble patada, AJ. ¿En serio me ha adivinado el comeback? No sé cómo le eches me ha adivinado el comeback. Es que le di lo más rápido que pude. Es que estaba 100% seguro... De que lo iba a acertar, la verdad. ¿Para qué engañaros? Así que cuidadín ahora porque... AJ Styles puede tener el fenómeno al forarme, ¿eh? No ha hecho ningún remate en todo el combate. Así que es prácticamente 100% seguro... De que lo tenga. Conta de dos. Bastante complicado, aunque no parezca, ¿eh? Esos conteos ponen bastante tenso, bastante nervioso. Vale, esto lo he invertido. Esto lo he invertido. Dime que sí, Seth Rollins. Ahí está. Un puñetazo. Dos puñetazos. Tres puñetazos. Y... Ha sido más rápido, tío. Inter... ¡Uh! Contra escalón nos dimos. Cinco estrellas de combate. Vale, ahora sí que ya me interesa finalizar esto. Una vez conseguidas las cinco estrellas... Me apetece llevarme la victoria, ¿eh? Ahora sí que se está poniendo las pilas, AJ Styles. Nunca es tarde, ¿eh? Cuidado. Otra vez va a repetir esta movida para... Estamparnos contra el filo del ring. Que me vuelvan los reversals, por favor. No me creo que vaya a burlarse otra vez. Este chico no aprende. Este chico no aprende, aunque ahora sí que le fue mejor, pero por poco tiempo. Tremendo body slam. Y esto que va a llegar a su fin muy prontito. Tenemos un movimiento personal. No me lo invierte Superkick. A ver cómo suena Superkick. A la mandíbula de AJ Styles. Y vamos a intentar aplicar el Curve Stomp. Por favor, pórtate bien, AJ. Ahí está. Cogemos carrería. Cogemos impulso. Curve Stomp. De Seth Rollins. Que muy probablemente se vaya a llevar la victoria en este combatazo de Graselminia 35. Que he superado con creces. Se nota que le he puesto ganas. Porque hemos dominado a AJ Styles de una manera que no me esperaba. Puedo, creo que, permitirme el lujo de dejar el mando en el escritorio. Ya que creo que la victoria está prácticamente asegurada. Oh, ¿en serio se levantó? Pero si antes llegó a 9 y tuve que levantarlo yo para seguir y conseguir esas 5 estrellas de combate. ¿En serio, tío? No lo hubiese dicho que se levantase. O sea, estaba confiadísimo. A ver si con esto no se levanta más. ¡Toma! Ahí lo llevas puesto. Va a salir bien el suplex. Va a salir bien. ¡No, no va a salir bien! Nos lo invierte. La primera que la fallamos. La segunda también. Vale, bien. Nos levantamos otra vez. Cuidado, eh. No quiero perder, eh. No quiero perder, pero es que ni de broma. Vale, esto también lo hemos invertido. ¡Perfecto! Las 5 estrellas de combate bien merecidas. Toma y toma. Ahí está, doble patada. Vente, vente conmigo. Vámonos hacia abajo mejor, amigo AJ. Cogemos carrerilla. ¡Uy! Y nos lo invierte. Cuidado porque a lo mejor tiene el fenómeno al forarme. No lo tiene, de verdad. No tiene el remate en tanto tiempo. Me resulta raro de creer, la verdad. ¿Para qué engañaros, amigos? No cuentes, no, árbitro. Que le voy a volar encima. ¡Ahí está! Aterrizó Seth Roddins. En el pechito de Jay Steins. ¿Deberías tú tener la posibilidad de decirle al árbitro cuándo quieres que cuente? Porque obviamente en ese momento no era mi idea, ¿no? Cuidado, nos pone contra Filo. ¿Y qué va a repetir? Lo mismo contra... ¡No! Ahí está, le salimos ganando. Y le vamos a saltar con un rodillazo fenomenal de Seth Rollins. Vale, tenemos un minuto personal. Ahí está, super kick. Y voy a volver a repetir el Curve Stomp. Y de aquí sí que no se debería salir, la verdad. Vale, no me lo ha invertido. Eso quiero creer. Efectivamente. No nos lo invierte. Segundo Curve Stomp de Seth Rollins. ¡No, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Con qué se levantó ahora este tipo? ¿De qué estás hecho, eh, Jay? Me está costando en plan ganarle, pero el hecho de que se esté en la lona. Porque la verdad que me lo está poniendo bastante sencillo, bastante asequible. ¿Vale? Ahí está, tremendo rodillazo. Vente conmigo porque vamos a utilizar el escalón negrito que tenemos aquí. A la derecha de vuestras pantallas. Con tremenda powerbomb contra el escalón. Vamos a ver si esto es suficiente. ¡No! Porque se va a ir para abajo, tío. No sé qué hacerle a este tipo. Ahí está. ¡Oh! Iba a subir. Pues yo le iba a hacer el Swishy Dive, eh. Me leyó la mente Jay Styles. No sé de dónde sacó fuerzas de flaqueza para subir con esa velocidad. Saca la silla Rollins. Saca la silla a pasear. Sube por Dios. ¡Uy! Pero bueno. ¿Por qué no subes, compadre? Venga, por aquí sí que encontramos hueco. Espera, árbitro. Que te ayudo. ¡Oh, no! Le di al árbitro. Le di al árbitro, tío. Pobrecillo. Pobre árbitro. La silla ya ensangrentada, eh. Pobre árbitro, tú. Otro más. Ahí está. Refri. Amigo. Árbitro, levántate, por Dios. Levántate, por Dios. Te lo pido. Y se levanta otra vez a Jay Styles. Pero... ¿De qué está hecho, de verdad? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¡Oh! Powerbomb contra la esquina, eh. Powerbombazo contra la esquina. Ahí lo lleva expuesto, eh, Jay. Vamos a saltarle. Cuidazo ahí a la espalda. Deja de contar árbitro. Te lo pido, por favor. Tremendo antebrazo. Y el tipo sigue contando, eh. Cada vez que Jay Styles toca la lona con la espalda. Ojo que nos invierte. Doble patada ahora. Vale, bien. Llave en carrera. Perfecto. Y vamos a darle de nuevo con el escalón metálico que tengo aquí detrás mía. Vente conmigo, Jay. Y lo siento, no es nada personal. ¡Oh! Nos invierte. Y nos devuelve el golpe. ¡Oh! Cuidado. ¡Oh, qué buena la inversión, Rollins! Por Dios, qué bueno eres. Qué bueno eres, amigo. Para la tercera cuerda, let's go. Y tenemos muy lindo personal, así que se lo podemos aplicar después. De esta llave desde lo alto. Y ya yo creo que debería ser el final. Si no, no lo entiendo. Madre mía, de cara cayó ahí. AJ Styles. Vale, de nuevo, superkick. Rueda para abajo. Y ahora vamos a probar remate, pero vamos a hacerle el rodillazo, ¿vale? Ya que el Curve Stomp no está siendo... Ah, pues... Pero sí hice el rodillazo. No toqué el joystick. Bueno, da igual. El Curve Stomp, ¿qué más da? Quiero llevarme la victoria. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Dice Seth Rollins. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? No, no te vuelvas loco. Hazte lo del pechito. Lo del pechito, Rollins. ¿Quién es el mejor? Soy yo. Ahí está. Vamos, esta yo creo que ya es la definitiva, ¿eh? Si no, apaga y vámonos, ¿eh? Vamos, dos más. ¡No! ¡Se ha levantado AJ Styles! ¡Pero bueno, hermano! ¿Pero qué le tengo que hacer yo a este tipo? ¿Qué hay que hacerle, amigos? No sé qué hacerle ya. ¡Wow! Tremendo golpe. Otro punta pie. Codazo ahí a la rodilla. Madre mía, AJ Styles. Furioso. Fíjate. Con toda la cara ensangrentada, ¿eh? Para él y de ello sin querer. Es que no me vas a ganar todavía. No me vas a ganar. Bueno, ni todavía en ningún momento. ¡Oh! ¡Qué buena la inversión en carrera! ¡Vamos, Rollins! ¡Oh! Nos invirtió también AJ. Tengo la tenacidad igualmente. Y todavía me resulta sencillo salirme de... De los pinos, de los conteos, como le queráis llamar. ¡Wow! ¡Vaya powerbomb! Pero nos salimos otra vez. Está costando muchísimo finalizar esto cuando lo tenemos encarriladísimo. Está costando una barbaridad, ¿eh? Se sale de la cuenta de nueve todo el rato cuando lleva no sé cuántos remates. La cara ensangrentadísima. Y es que de verdad no se me ocurren ya métodos para ganar a AJ, ¿eh? Espérate que no se derribó. He dicho, no se derribó. Cuidado. Vale, buenísima la inversión. De nuevo, momento personal. A ver si esta superkick ya de una vez por todas es suficiente. Y por si no lo fuese, que no me extrañaría para nada. Visto, lo he visto. Yo voy a preparar esta mesa. Porque lo siguiente que se va a comer si se levanta de ese conteo de diez. Va a ser la segunda mesa de los comentaristas. Pero parece que está ahí tendido. Va por siete, si no me equivoco. Estoy jugando sin sonido, amigos. Vosotros lo escucháis, pero yo no. Cuenta de nueve se vuelve a levantar, tío. Se vuelve a levantar en la cuenta de nueve. Sí, sí, AJ. De verdad que no lo entiendo, macho. Pues nada, vente conmigo. Se va a venir otra vez. Movimiento My God contra la mesa. No, aquí no. Aquí, castigado al rincón de pensar. Y yo ya dejo el mando porque está siendo desesperante. Imposible de ganar este AJ Styles. Ahí está, otra vez. Movimiento My God contra la mesa. No voy a dejar ni la repetición. Por Dios, árbitro. Te lo pido, por favor. Te lo pido por lo que más quieras, por favor. Es que está ya medio muerto, medio groggy. Bueno, medio groggy no. Groggy está al completo, eh. Venga, vamos, árbitro AJ. Tú quédate ahí dormido. Va a salir mejor para ti si te quedas ahí tendido en el ringside. Vamos. Hemos ganado, amigos. Hemos ganado el combate. Perdón por el golpe al micro de la emoción. Mi combate soñado para Coraxio Mina 35. ¿Qué ha sido este? Un Last Man Standing entre Seth Rollins y AJ Styles. La verdad que tengo que decir que la máquina no me la ha puesto muy difícil en cuanto a debilitarme a mí. Pero sí que AJ Styles ha aguantado todos, todos los conteos de 10, todo tipo de remates, todo tipo de golpes. Pero bueno, creo que he sacado el máximo de provecho a la estipulación del Last Man Standing. Utilizando sillas, rompiendo las dos mesas de los comentaristas, Swishy Dive, escalonazos, de todo, chicos. Y a veces, pues, si la CPU no pone más de su parte, no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, chicos, os presento esta nueva serie de combates para Coraxio Mina 35. El mío ha sido AJ Styles contra Seth Rollins. Estoy deseando de ver el tuyo en los comentarios y que dejéis un fuerte like. Nos vemos en la próxima aquí en el canal. ¡Un besazo! ¡Adiós!